Hoy tenemos un gobierno presente, ocupado en promover mercados eficientes, en identificar los sectores económicos con mayor potencial para diversificar nuestras relaciones económicas a nivel regional, nacional e incluso global. Una de las metas que nos pusimos nosotros como gobierno es que Puebla fuera parte de la agenda nacional y por supuesto que lo es también de la agenda internacional. Tenemos grandes condiciones para poder ser un gran nodo logístico. Tenemos la mejor mano de obra calificada por años, porque la abstracción automotriz, textil y comercial es reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. Hay condiciones de paz, seguridad y tranquilidad y tenemos que seguir bregando en ello. Sin duda a la delincuencia se le tienen que combatir todos los días, pero si lo hacemos juntos podemos ir avanzando y generar mejores condiciones para las familias poblanas.